2 de noviembre 2018 conmemoración de todos los fieles difuntos primera lectura sabiduría 3 versículos del 1 al 9 las almas de los justos están en las manos de dios y no los alcanzará ningún tormento los insensatos pensarán pensaban que los justos habían muerto que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción pero los justos están en paz la gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa pues dios los puso a prueba y los halló dignos de él los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable en el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y el señor reinará eternamente sobre ellos los que confían en el señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado porque dios ama a sus elegidos y cuida de ellos palabra de dios te alabamos señor salmo 23 el señor es mi pastor nada me falta el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas por ser un dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto el señor es mi pastor nada me faltará así aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú estás conmigo tu vara y tu bastón me dan seguridad el señor es mi pastor nada me faltará tú mismo prepara la mesa y a despecho de mis adversarios me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes el señor es mi pastor nada me faltará tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del señor por años sin término el señor es mi pastor nada me faltará segunda lectura romanos 5 versículos del 5 al 11 hermanos la esperanza no defrauda porque dios nos ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del espíritu santo que él mismo nos ha dado en efecto cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena y la prueba de que dios nos ama está en que cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores con mayor razón ahora que ya hemos sido justificados por su sangre seremos salvados por él del castigo final porque si cuando éramos enemigos de dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su hijo con mucho más razón estando ya reconciliados recibiremos la salvación participando de la vida de su hijo y no sólo en esto sino que también nos gloriamos en dios por medio de nuestro señor jesucristo por quien hemos obtenido ahora la reconciliación palabra de dios te alabamos señor evangelio juan 6 versículos 37 al 40 en aquel tiempo jesús dijo a la multitud todo aquel que me da el padre viene hacia mí y al que viene a mí yo no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado sino que lo resucite en el último día la voluntad de mi padre consiste en que todo el que vea al hijo y crea en él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día palabra del señor gloria a ti señor jesús que el amor y la misericordia lo sigan llenando queridos hermanos hoy vamos a empezar con un versículo de la primera lectura que dice después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa vemos aquí como dice breves sufrimientos o sea que aunque a nosotros nos parezcan nuestros sufrimientos que duran muchos años en realidad comparados con la eternidad son breves cuando lleguemos al cielo y tengamos una vida eterna y volteemos hacia atrás hacia esta vida nos daremos cuenta de que esta vida fue muy breve comparada con la vida eterna que nos dará dios porque esa vida no tiene fin nunca se terminará por eso hagamos todo lo posible por obtener esa vida eterna que nos ofrece jesucristo nuestro amadísimo señor el siguiente versículo que vamos a ver es el siguiente dice así pues dios los puso a prueba y los halló dignos de sí los probó como el oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable vemos como dice la palabra los puso a prueba y los halló dignos de sí así que dios permite que nos pasen pruebas y cosas difíciles para ver si somos fieles a él solo así podremos comprobar y podremos poder decirle a él un día señor te fui fiel me mantuve recto en tu camino también dice los probó como el oro en el crisol imagínate hermano hermana como dios nos derrite como el oro cuando es fundido cuando es derretido para los que no saben lo que es el crisol es un vaso o un recipiente que aguanta altas temperaturas donde se derriten diferentes metales para hacer piezas nuevas u otras cosas con los metales o sea que nosotros somos como ese oro que alguien se encuentra en una mina o en la tierra o en un río tal vez piedritas grandes o piedras pequeñas pero hasta que no se funde ese oro hasta que no se derrite al fuego vivo no podrá ser usado para algo mejor para una joya de oro por eso por eso nosotros aunque somos oro piedritas de oro tenemos que pasar por el fuego para poder ser transformados y convertidos en algo mejor por eso no nos desanimemos cuando estemos pasando por el fuego del crisol porque es cuando dios está haciendo cosas grandes en nosotros también nos dice hoy la palabra de dios en el día del juicio brillarán los justos debemos detener fe que en el último día brillaremos como estrellas y allí se verá todo lo que hicimos por dios continuamos leyendo juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y el señor reinará eternamente sobre ellos te imaginas que un día si dios nos da ese privilegio juzgaremos a las naciones y dominaremos a los pueblos esto se escucha como algo muy grande pero estas son las cosas que están preparadas para los que son fieles a dios cosas muy grandes y poderosas que muchas veces ni nos imaginamos pero si perseveramos en el camino de dios un día él nos las va a otorgar dice la palabra hoy también los que son fieles a su amor permanecerán a su lado porque dios ama a sus elegidos y cuida de ellos es hermoso escuchar que permaneceremos al lado de dios para siempre si somos fieles a su amor porque dios nos ama y cuida de nosotros es tan bueno nuestro dios que no nos merecemos todo lo que él nos da pero aún así aunque somos pecadores él nos sigue amando porque él es amor pasando a un versículo de la segunda lectura nos dice así difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena y la prueba de que dios nos ama está en que cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores dice que cuando aún éramos pecadores jesús murió por nosotros siendo nosotros malos llenos de errores llenos de malicia y malas intenciones así pecadores jesús murió por nosotros cuando cuanto más aún nos seguirá cuidando y protegiendo ahora que estamos en su camino y ahora que tratamos de hacer su voluntad cuán grande es dios con nosotros queridos hermanos en el evangelio de hoy nos dice nuestro amado redentor jesús y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado sino que lo resucite en el último día en otras palabras jesús nos dice que él no quiere que nadie nos perdamos que nadie se condene que todos vayamos a la vida eterna y que él nos va a resucitar en el último día vemos que tan fácil es obtener el cielo pero a la misma vez es muy fácil desviarnos de su camino es fácil olvidarnos de él es fácil dejar de ir a la iglesia es fácil abandonar sus mandamientos y dejarnos llevar por este mundo por eso hermanos dios no nos pide demasiado jesús solo nos pide que vivamos una vida apegada a él una vida alejada del pecado una vida llena de los sacramentos que él nos ha dejado en su iglesia una vida llena de alegría y amor la verdad vivir una vida de santidad no es difícil todo está en que nosotros queramos porque es hermoso seguir a cristo porque él nos da tanta felicidad y nos llena de su paz y de su amor terminemos pues con las palabras que jesús en este evangelio nos dice la voluntad de mi padre consiste en que todo el que vea al hijo y crea en él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día esperemos pues con mucho anhelo ese día en que jesús nos va a resucitar y sepamos que nuestros bellos seres queridos que han pasado a otra vida también serán resucitados en el día final y que un día estaremos juntos alabando y glorificando a dios por una eternidad si nos hemos fijado hermanos todas las lecturas de hoy han sido enfocadas en la vida eterna han sido enfocadas en los que han pasado a otra vida en los que nos han dejado aquí en la tierra y han pasado a estar con dios por eso las lecturas de hoy nos dan esperanza nos dan esperanza de que un día nos reuniremos con nuestros seres queridos de que un día los volveremos a ver para todos aquellos que han perdido un ser querido o que hemos perdido un ser querido que no no te desanimes que no te llene no se llene de tristeza tu corazón hoy que es día de los de los fieles difuntos que no se llene de depresión tu corazón cuando recuerdas a esos bellos seres queridos que nos han dejado que se nos han adelantado no no hay que estar tristes no hay que estar en depresión al contrario hay que alegrarnos porque hoy las lecturas de este día nos dan esperanza nos dan vida vida eterna y nos dice que jesús nos va a resucitar en el último día tengamos pues fe y esperanza en dios de que él también va a resucitar a nuestros seres queridos que han pasado a otra vida que tengas un hermoso día de los muertos o día de los fieles difuntos que recuerdes a tus seres queridos que ores por ellos pidamos por las almas del purgatorio pidamos por aquellos que están siendo purificados por aquellos que no pueden orar por ellos mismos por aquellos que quisieran salir de ese lugar del purgatorio y entrar en la presencia de dios pero que no pueden hacer nada en ese estado de sufrimiento por eso nos toca a nosotros queridos hermanos y hermanas orar rezar por ellos todos los días no solamente el día de hoy sino todos los días todo el año por las almas del purgatorio para que ellos no duren tantos años ahí no duren tantos meses o tantos días allí o tantos siglos sino que ellos salgan pronto de ese lugar del purgatorio y entren a gozar de la gloria de dios que dios nos bendiga y que tengas un hermoso día de los fieles difuntos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén como la lluvia que cae del cielo viene mojando toda la tierra así sopla con tu espíritu como el viento como el viento se mueve en la montaña como la brisa azota en la playa así sopla con tu espíritu sopla tu aliento de vida te instaura hoy nuestras vidas sopla con tu presencia sopla tu aliento de vida te instaura hoy nuestras vidas sopla con tu presencia sopla con tu presencia sopla con tu presencia Dios quiero que mis huesos sopla con tu presencia sopla con tu presencia Hijo de hombre, profetiza en este valle de huesos secos Que sople el Espíritu Santo y que todo lo muerto reciba vida Sopla, sopla, sopla con tu presencia Gracias por ver el video